Vamos a ver, creo que es esto, por favor, o sea, por favor, un poquito de seriedad. ¿Qué es esto? Esta es la Masterbox Q500L de Cooler Master y es una caja que puedes personalizar y me la han personalizado pues con el típico de mi canal y el nombre. Si no te gusta, bueno, se puede quitar. Antes de nada, deciros que este sábado estaré en la Gamergy de 5 a 7, sábado 22, si mal no recuerdo, y haremos ahí una pequeña actividad con Cooler Master, regalaremos cosas, montaremos una líquida custom, contestaremos dudas de presupuestos, vamos, un poquito así de todo para que no se aburra la gente y también se sorteará esta caja, pero el sorteo ya está abierto, o sea, en este momento que veis el vídeo ya está abierto el sorteo junto con un disipador, un Cooler Master 212 RGB y una fuente de alimentación de Cooler Master. Todo el pack estará disponible en el sorteo hasta el domingo y pues si os acercáis al stand de Cooler Master de la Gamergy podéis ver todo lo que se sortea y pues toquetearlo y lo que ya os dé la gana y el ganador se anunciará el domingo. Dicho eso, vamos a pasar a analizar la caja porque... Uff, uff, aquí hay muchas cosas y ojo, es una caja que hay que tener muy muy en cuenta. Estamos ante una caja orientada a montajes Mini-ITX y Micro-ATX, más Mini-ITX, diría yo que Micro-ATX, aunque Micro-ATX, pues bueno, puedes meterlo por medidas. Estamos en los 38 centímetros tanto de alto como de profundidad, 38 centímetros más o menos. Y a ver, lo ves y dices, joder, es cuqui, es chiquitita, ¿puedo meter muchas cosas? ¿puedo meter pocas cosas? Pues bien, la caja te admite hasta placas ATX, es decir, que no te engañe, que sea una caja pequeña, no. O sea, puedes meter una placa ATX y si quieres puedes meter una rafilada también grande, una fuente grande, puedes meter bastantes cosas, pero con ciertos peros. Está agujereada tanto por la parte superior como por la parte frontal como por la parte inferior, eso viene bien para la ventilación y aparte los filtros antipolvo que veis, pues los puedes poner en la parte superior, en la parte inferior y en la parte frontal. En la parte inferior viene un filtro normal, mientras que en la parte frontal y en la parte superior los puedes personalizar y ya te viene algo más chulo con un filtro magnético para que lo puedas quitar y poner como te dé la real gana. Eso externamente, pero internamente hay cosas que he dicho, coño, esto está bien pensado, la vamos a abrir, quitamos el panel de metacrilato que ya, bueno, no es cristal templado, pero como veréis luego por el precio que tiene no me ha parecido tan mala opción, aunque si hubiera sido un poquito más cara y se hubiera metido cristal, ahí guay, hubiera estado guay. Este panel que veis que está en la parte lateral y tiene el puerto USB, el de encendido y el de los cascos, aparte del de reiniciar, se puede cambiar. Es decir, que tú en tu caja tienes los típicos botones, el típico frontal y esa pequeña parte, imagínate que la puedes cambiar a donde te dé la gana, bueno, a donde te dé la gana, donde te deje el fabricante, pues bien la puedes poner en la parte superior, en la parte inferior o en la parte frontal, solo tienes que desatornillar los cuatro tornillos y colocarla en esa parte de tal forma que puedes reubicarlo. Si no te gusta aquí porque está ahí un poco feo, pues lo puedes poner en la parte superior que queda más simétrico, por así decirlo. Al ser una caja tan pequeña, la fuente es la primera perjudicada en el montaje y aquí han hecho algo similar a lo que hicieron en el SL600, el modelo de Cooler Master que ya analicé y era ahí un troncho de caja que te cagas. Pues en este han hecho algo similar. La anclas en el frontal de tal forma que la fuente va a estar en el frontal, no en la parte inferior y así ganas un poquito de espacio. Que utilizas una fuente de formato reducido, pues puedes poner gráficas más largas. Que utilizas una fuente muy grande, pues puedes poner gráficas más pequeñas. Pero yo con una 2060 no he tenido problema. Si hubiera puesto alguna gráfica más larga, pues ahí a lo mejor sí que hubiera tenido algún problema y hubiera tenido que ver si poner una fuente más pequeña o cambiar la gráfica y poner una gráfica menos potente y que fuera menos larga, porque es bastante incordio. Respecto a los ventiladores, puedes poner ventiladores de 140 en la parte superior, 2 y 2 de ventiladores también de hasta 140 en la parte inferior. Aunque Cooler Master te dice que solamente puedes poner 2 de 120, pero yo he puesto 2 de 140 tranquilamente, así que no sé por qué han puesto eso. La verdad, como tiene muchos agujeros, pues bueno, a malas puedes hacer ahí algún apaño, si no entras ahí meter ahí un ventilador. Si quieres poner algún radiador en la parte superior, puedes hacerlo, pero tienes que tener cuidado con el ancho de las RAM. Yo he utilizado el 212 RGB para las pruebas y no he metido ningún radiador, pero se puede hacer según lo que te dice Cooler Master y según el hueco que he visto que hay, puedes ponerlo perfectamente, así que no deberías de tener ningún tipo de problema. Aquí la gestión del cableado se va a resentir o no se va a resentir. Pues bien, tienes que tener en cuenta que puedes hacer varias cosas. Los cables de la fuente, hacer un nudo o algo y ponerlos en la parte delantera, se vería feo, no te lo voy a negar. Debería venir algún embellecedor para tapar un poquito los cables, eso sí que lo he echado en falta. Me ha parecido ahí ya un pequeño plus para decir, hostia, esta caja ya es la hostia total. También tiene la opción de ponerla en horizontal, con la patita de goma que viene en lateral. Y las pruebas, porque claro, esto sin prueba no vale nada. ¿Es fresca o no es fresca? Pues bien, me he flipado un poco y he metido la 2060 Founders, que es más calentorra que los modelos de las ensambladoras, y he puesto el Ryzen 2700X a 4,1 GHz. Todo lo he dejado en automático. He dicho, mira, vamos a dejarlo en automático, nada más que lo sacas de la caja en plan todos los ventiladores, la velocidad, todo lo demás no es tan automático, porque a 4,1 GHz lo he puesto yo a mano. Y tenía uno con 3 voltios, si mal no recuerdo. No le he ajustado muy bien porque la placa es nueva, que me la mandó a su par a hacer unas pruebas, y no he estado ahí toqueteando mucho. Le he puesto 1,3 para que funcionara y ya está. Y las temperaturas no son muy preocupantes para tener todo lo que tenemos. 70 grados, más o menos, en la gráfica, que lo normal en esta gráfica, porque se calienta bastante, y el procesador unos 60 grados. El ruido está en torno a los 40 decibelios jugando, que, bueno, no es ni muy alto ni muy bajo. Normal si estás jugando, y si tienes un batiburrillo de ventiladores, porque hay aquí cuatro ventiladores diferentes. Entonces, claro, es difícil controlarlos todos a la misma velocidad, ya que los he metido todos al controlador, y ya está, y que haga él su trabajo. Más que nada para ahorrar cables, y que la placa base no tenía más huecos. O sea, algo tenía que hacer. Para apañármelas. Respecto al precio de la caja, bien, está en torno a los 45 o 50 euros. Más cerca de 45 que de 50. Por lo que no estamos ante una caja, que sea cara, pero hay que tener en cuenta que está hecha para personas que quieran algo minimalista, algo micro ATX, mini ATX, y no quieran cajas del estilo de esas que se parecen a las consolas, como por ejemplo el modelo que analicé desde Silverstone, que está muy bien, pero evidentemente todo está súper comprimido. Se va a calentar más. ¿Es más pequeña que esta? Sí, es más pequeña que esta. Pero esto es algo intermedio entre el que esté entre querer tener una consola en cuanto a tamaño y un ordenador más grande. Así que nada, poquita cosa más. Dar las gracias a Cooler Master y a WePoint por enviarme la caja con los frontales personalizados que está ahí, que flipas. Si queréis que haga, por ejemplo, un tutorial de cómo hacer esos frontales, porque se pueden hacer, no presentan una complejidad muy, muy elevada, puedes coger un frontal y modificarlo a tu gusto para todos los que tengáis este tipo de cajas, que tienen paneles, es quitarlos y ya está. Póndelo en los comentarios si os interesaría que haga un vídeo. De todas formas, aunque no me lo ponga, y lo voy a hacer. O sea que no sé para qué siempre pregunto. O sea, al final siempre acabo haciéndolo. Pero es algo interesante y que queda bastante chulo y bastante glamuroso para darle ahí ya el último toque de personalización a tu PC. Así que nada, tendréis el enlace del sorteo en la descripción. Recuerdo lo de la Gamergy, estaré este sábado de 5 a 9 en el stand de Cooler Master. Y ya está. Llegamos al final del vídeo. Dejaré en la descripción todos los enlaces, incluidos los de los componentes que he utilizado. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que lo valorarais positivamente. Like a tope, como siempre. Os suscribiréis para más vídeos así. Tenéis todas mis redes sociales por aquí y a la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.